El cine nacional de los 80 avanzó con paso firme tanto en el país como en el mundo. En 1981, en tiempo de revancha y aún bajo la dictadura, Adolfo Aristarain convirtió a Federico Lupi en un dirigente gremial que se mutila para no hablar. El público enmudeció, pero todos escucharon y entendieron. En 1982, un mes después de la rendición en las Malvinas, Fernando Ayala terminó de filmar Plata Dulce, con Lupi y Julio de Gracia. Fue una burla demoledora contra las hazañas de la patria financiera. Al año siguiente, La República Perdida, un valioso documental de Daniel Pérez, ayudó a recuperar la memoria y los valores de la democracia, tantas veces olvidados. María Luisa Bember, en 1984, lanzó Camila, protagonizada por Susupe Coraro y el español Imanol Arias, y destapó un tema tabú del pasado argentino, el romance entre la adolescente Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez. En 1985, la historia oficial, dirigida por Luis Puenzo, terminó por desnudar una de las facetas más atroces de la dictadura, el reparto de los hijos de los desaparecidos. Norma Leandro, Héctor Alterio y la pequeña Analia Castro, deslumbraron tanto como conmovieron. Con esta película, Aleandro triunfó en el Festival de Canes. En 1986, fue la consagración. La historia oficial resultó la primera película nacional que ganó el Oscar al Mejor Filme Extranjero.